Amigos, lo que sucede muchas veces fuera de cámara es mucho más divertido que lo que ustedes pueden ver. Ahí tenemos a Jaime Gravy. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Héctor. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por nada a todos. Hoy tengo poco tiempo. Es martes 8 de septiembre del año 2020 y vamos de inmediato con el talibán. ¡Oscarito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oscarito? Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, señor Gravy? Un honor saludarlo. Este segmento ha sido casi un parto. Casi no te conseguíamos, maldito. ¿Dónde estás metido, tú? Estoy en una fiesta familiar en el cumpleaños de mi suegra. Ah, ya. Estás violando la orden ejecutiva. Le exijo a la gobernadora de Puerto Rico que vaya y te arreste donde quiera que estés. Porque lo que no permiten son las aglomeraciones de gente. ¿Tú lo sabías, Oscarito? Yo no lo sabía. Lo sabía, perdón. Perdón, perdón. Estaba en el aire. Arráncale ahí. ¿Puedo tener bien? ¿Y esa barba que tienes de delincuente, Sala Pastrosa? ¿Qué te pasó? Me parezco al Che, me parezco al Che ahí. Tienes una barba de prófugo de fiesta de Morovis. Ya, hazme el favor y afeítate, Sala Pastrosa, barba. Oscarito. Esta barba es por el coronavirus. Estoy esperando que pase la pandemia para quitarmela. Sí, está cundido de coronavirus tu barba. Bueno, ¿y por qué estás en una fiesta? ¿De qué es la fiesta que estás metido tú? Hoy, mi suegra... Estás tosiendo. Tienes una tos seca. Oh, bueno. Dime, se acabó el tiempo. La suegra mía está de cumpleaños en el día de hoy. Y le estamos celebrando con muchos cariños los 76 años con toda la familia. Pero obviamente cuidándonos todo el mundo con su mascarilla. Pero yo me la quité porque estoy en el carro. Y estoy hablando con Jaime Gravy, el que no se enferma. Ya, no, para nada. Dios me cuide. Oscarito, ¿estuviste activo en la cuarentena? ¿Estuviste grabando un video musical en tu propia casa? Cuéntame brevemente. Pues estuvimos haciendo el video de Dime que tú quieres de mí, que es el corte promocional. Ya. Vaya, estoy buscando cómo entrar a la cama y no puedo ver. Es el corte promocional. Ahí fue cuando empecé con la barba. Y gracias a Dios, pues la familia mía, mis hijas, mi esposa, todo, bajo costo, lo logramos hacer y a la gente le ha gustado muchísimo. Muy bien. ¿Cómo se llama el tema? Dime que tú quieres de mí. ¿Sabes a qué me recordó ese nombre? A lo siguiente. Ese corazón dice que tú quieres de mí. ¿Qué no tú quieres de mí? ¿Qué no tú quieres de mí? ¿Qué no tú quieres de mí? Oscarito, estás como Lugaro plagiando también el nombre. Oscarito, quiero ponerte un par de fotos. No tengo mucho tiempo, lamentablemente. Quiero destruirte visualmente con fotos viejas. Por lo menos un par de fotos. Señor director, miren qué bonito. ¿Por qué tenías la pierna en el sofá? Cuéntame. Ese tiempo, cuando yo estaba comenzando, yo tocaba con una orquesta que se llamaba Merin Salsa Latina. Ya. Próxima foto. Mira qué nido de pájaro tenías en la cabeza. Cuando yo llego de Boston con la peluca, las nenas no me querían. Entonces hicimos una foto para que se acostumbraran. Tenemos otra imagen. Ahí te pareces a Don Ramón, el del chavo. ¿Cómo? Ya. Próxima foto. Qué flacueras. Miren qué montón de pelo tenías, Oscarito. ¿Qué te pasó? Ese sí era el mío. Ese sí era el mío, de verdad. Te pareces a Remy, el payaso. Tengo 17 años y esa muchacha que está ahí que estoy tirándole, hoy en día es mi esposa todavía. Es tu esposa. Oye, ¿tenemos alguna otra imagen ya, para terminar? Mira qué lindo. ¿Por qué estabas con esos pantaloncitos cortos y el pelo mojado? Qué bello. Este fue un party en Plaza Acuática. Esta es la guagua del equipo de sonido de mi hermano que me subí a tirarme la foto. Ya. Oscarito, te ves joven, pero tienes casi 60 años. Tienes 57, lo sabes. Ya estás para estar jugando bingo y tomar caltrate. Ya. Oscarito, cuéntame, ¿qué planes tienes en esta cuarentena que has sabido aprovechar bastante bien, aunque has perdido muchos guisos? Cuéntame brevemente lo que la gente de sus fanáticos pueden esperar de ti. Pues mira, estoy haciendo remodelaciones al estudio de grabación porque voy a hacer mi propio programa de producción para las reglas. Va a estar por ahí, voy a estar dando, voy a explicar de producción, de cuál es la visión que tiene un productor. Y voy a, pero que en ese, en este tiempo de pandemia las cosas se me han escocotado un poco porque, porque no llegan, faltan piezas que no me han llegado. Llevo tres meses esperando y los chinos no me acaban de enviar las piezas. Pero ahí estamos. ¿A dónde la pediste? A Wuhan. Bueno. Algunos son de... Oscarito, muchas gracias. Disculpa lo atropellado. Estábamos cortos de tiempo por culpa de tu maldita conexión con el teléfono. Gracias por nada. Te envío un abrazo. Hacemos una pausa. Regresamos con mucho más de Mega Noche con Héctor Marcano.